¡Suscríbete al canal! Están muy bonitos, muy preciosos, muy hermosos, muy guapos, muy chulos, como tú los quieras llamar Están muy bien diseñados, carteles, ni los créditos que le voy a dar a la persona que ha hecho este mapa Pero bueno, lo vamos a ver y vamos a ver cómo está Abajo de la descripción te voy a dejar lo que sería el enlace para que tú vayas a descargar este buenísimo mapa, ¿verdad? O este buenísimo mapa, porque no te he enseñado todavía el otro Está ¡BOOM! ¡Que arde! ¿verdad? Y es otro de hielo, que está muy increíble también Y vamos a ponerlo en primera persona para hacerle el review rapidito a este mapa No te voy a hacer mucho spoiler, porque quiero que tú lo veas, ¿verdad? Y lo vamos por aquí y escoges una de estas cualquier esquinas De estas cuatro esquinas y vas Y son como 12 islas, parece Yo me voy a ir en la de esta de en medio Son como 12 islas que hay Y bueno, puedes escoger cualquiera, ¿verdad? Y te tiras aquí ¡Pum! caes aquí, abrís la bandeja Y caes en lo que sería la de la araña Y después caerías en lo que sería estas islas, ¿verdad? De nieve y de hielo Ya estando aquí ¡Uy! no te tiras de un solo como yo Si no te vas a matar Ok, que bonito, cuando ya estés aquí Buscas el cofre y empiezas, ¿verdad? Abrís los cofres Y lo que contiene serían estas cositas, ¿verdad? Estas cositas Flechas Te trae las bolitas de nieve Y te trae lo que sería Galletas Para que comas rico y delicioso Es que Bueno, aquí estaría Y aquí vas a bajar también Y aquí hay otras cositas Lo que sería Una caja de encantamiento Para que tú te encantan las cosas Y ahora no puedes subir Así que lo vamos a poner en creativo Para poder subir Y Vamos a hacer Desde aquí la ¡Uf! ahí está Vamos a subir Y vamos a hacer desde aquí Y vamos a ir en medio Sí, vamos a ir en medio, chicos Para que vean lo que hay en medio En medio está bien chetado Como estás viendo Hay cabezas de creeper Y hay cositas bien chetadas Abajo también hay otras cositas Muy chetadas Y vamos a ponerlos en su nuevo Para que veas Lo que contiene En medio Y lo que contiene en medio Sería lo siguiente Aquí vas a ir bien preparado Mira Te tiene toda la armadura Completa Bien chetada ¿Verdad? Un arco muy chetado Manzanitas chetadas Y espaditas chetadas Y un montón de flechas Que Para cargarte Hasta 100 Chamacos Que te vean encima Bueno Son 12 islas Creo Si son 12 islas Que están compuestas Y toda la cosa Así que está muy bien Muy bien creado ¿Verdad? Lo que sería el mapa Y Se merece un 10 ¿Verdad? El que creo este mapa Está muy bello Muy hermoso ¿Verdad? Así que vamos a pasar Por lo que se llama El siguiente mapa Que sería también De hielo ¿Verdad? Así que lo veremos allá Bueno pues Cabrón y colitas Ya estamos aquí Con el otro mapa ¿Verdad? Con la review del otro mapa Así vamos a proseguir Y vamos a leer Lo que serían los Cartelitos Y vamos a ponerlos En primera persona Perdón porque Se me trabo Pero hace un calor De Oh chica Hace un calor aquí Que es bastante Insoportable Y apenas se puede hacer Lo que se llama Bien los videos Dice mapa Hecho por ¿Cómo dice? Axael HD Ok Axael HD Un saludo Y vamos a proseguir aquí Sería Aquí dice lo siguiente Toma una poción Solo si Si es de noche ¿Verdad? Así que vamos a tomar Aquí la poción Si es de noche Para que tú veas En noche Y ahora vamos a proseguir Lo siguiente Que sería Que sería Irte por una columna De estas No sé Escoge cualquiera Tú Lo que sea ¿Verdad? Vamos a poner en creativo Para hacer La review más rápida Vamos a poner en creativo Y vamos a seguir corriendo Digamos que tú Te vienes para aquí Ah yo me voy a ir En el medio De ese Soy precio Ok Te vienes en medio Y son como Doce parece Doce también Y caerás aquí Cuando ya caigas aquí Vas a caer lentamente Y vas a romper el cristal Ya rompiendo el cristal Vas a caer aquí Y vas a tener un amigo De estos Si de estos son redillero Lo vas a poner en Survival Para que veas Para que veas Lo que contiene Los cofres ¿Y cómo tienen esto? Están muy bien chetados Eso si Están bien chetados Y Este hombrecito Me quiere tirar Ok Y abajo también Están otros cofres Vamos a ir abajo Ok Están más cofres Y Están bien chetados ¿Verdad? Este mapa Está muy increíble Se llama Mapa de De Froxen ¿Verdad? De Froxen Si tú ya viste Esa película Muy increíble ¿Verdad? Esa película Muy Wow A pesar que es de Disney Pero A mí me gustó bastante Yo la vi Completa Con mis hermanitos ¿Verdad? Y me gustó bastante Así que Yo creo que también Tú la vistes ¿Verdad? Y aquí tendrías Lo que se llama En medio En medio está Bien chetado Como estás viendo Está bien chetado Vamos a vigiar un poquito Lo que serían Los cofres Vamos a bajarnos Por aquí Cayó el helicóptero Ok Lo vamos a poner En Survivor Y vamos a ver Lo que tiene Y mira Viene Están bien chetados Aquí ¿Ves? Están bien chetados También hay Lo que se llama Golems ¿Verdad? Aquí en medio Hay Golems Vamos a tirar Para abajo Para que veas Y aquí están Los Golems ¿Verdad? Aquí están los Golems Quiere decir Que si los atacas Ellos atacan Sí Quiero ver Vamos a ver Vamos a probar No, no te atacan Solo eso Así que Espero que te haya gustado Si te gustó El video Comenta Suscríbete Comparte el video ¿Verdad? Para que así puedan Tener tus amigos También estos maravillosos Mapas Que son mapas De hielo ¿Verdad? Congelados Así que lo veremos Hasta la próxima Chao Cabernico Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil